¿Qué tal amigos de Revista Q? Nos encontramos con... Jackie Sousa Jackie Sousa Platícanos Jackie, ¿cómo te sientes en la novela de Nicandro Díaz? ¿Qué se llama? La mexicana y el güero que está padrísima Se van a botar de la risa Quiero confesar que yo soy fan también de la telenovela Yo a diario la veo, no me la pierdo para nada Es más, si llego tarde de trabajar, ya tengo mi bling, pongo mi bling, pongo el capítulo Y de verdad, no saben cómo me saca del estrés Me encanta, estoy feliz, contenta por estar trabajando en una gran producción como la de Nicandro Díaz Y feliz, feliz grabando ¿Cuál es tu personaje? Soy Erika Núñez ¿Y qué es lo que hace en la novela? Erika Núñez es la asesora financiera de Tyler Somers Me parece un personaje muy interesante Porque es una mujer inteligente, es una mujer empoderada Es una mujer que está preparada A diferencia de Andrea, que bueno, pues está enamorada también de Tyler Somers Pero que Andrea, bueno, es la estafadora Que todo lo quiere fácil Y en mi caso, en el caso de Erika Núñez Es un personaje que le ha costado llegar hasta donde está Es una mujer trabajadora, luchona Este, que le desea siempre ir bien a todos Con sus roomies Es como la mamá, la que siempre quiere aconsejarles Lo mejor Y me parece increíble La verdad, estoy disfrutando demasiado de este personaje Tu vida es muy versátil Tú eres también conductora de televisión ¿Cuál es la diferencia entre ser actriz y conductora de televisión? No, pues totalmente un mundo de diferencia, ¿no? Por ejemplo, cuando eres conductora Te dedicas a... Porque también lo hago en mi canal de YouTube Tengo un canal de YouTube Que es Jackie Sousa Y tengo entrevistas con mis compañeros Y bueno, ahí pues obviamente Lo que uno hace es sacar la información De, no sé, de cierto tema Este... En una novela, bueno, pues tienes que contar una historia en sí Este... Tienes que interpretar un personaje Que a veces es muy distinto al tuyo Y que te tienes que memorizar Te tienes que aprender líneas Entonces, en la conducción improvisas, ¿no? Entonces, pero... Pero los dos, la verdad Yo los disfruto demasiado Cuando tú eras pequeñita Que fue hace poquito Porque estás muy jovencita Claro, ayer Platícanos ¿Qué pensabas que ibas a hacer cuando tenías 5 años? Cuando tenías 5 años Wow, este... Fíjate que en algún momento Pensé ser azafata Me gustaban los aviones demasiado Y yo decía Bueno, pues yo de alguna manera Si soy azafata Puedo viajar a muchos países Entonces, creo que... Y también, ¿sabes qué? En algún momento dije Quiero ser policía mujer ¿Cómo crees, neta? Sí Y bueno, y se me hizo ser una gente En una serie que acabo de terminar hace poco Que se llama Sin miedo a la verdad Que estuvo padrísima Con el productor Rubén Galindo Que le agradezco demasiado esa oportunidad Y era un agente Era un agente Entonces, imagínate Qué padre poder interpretar Muchos papeles en la actuación Entonces, lo que no pude quizá hacer Cuando quería ser de niña O que más bien Cuando quería ser de grande Y soñaba de niña Hacerlo en algún momento Pues lo hago ahora, ¿no? Entonces, es increíble la verdad Esta experiencia Oye, se ve que eres muy pasional ¿Qué te hace...? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque se ve que te encanta tu trabajo Y se ve que la vida La disfrutas en cada instante Sí, trato ¿Qué te hace enojar? Porque se ve que Así como eres de pasional Eres corajuda Sí Entonces, has de ser muy corajuda, ¿eh? De pronto Fíjate que sí Qué buen ojo tienes Soy una persona que siempre trata De tratar a los demás Con igualdad Sí, creo que soy una persona Que siempre trata de ser amigables Con toda la gente Que trata de dar lo mejor de sí Sin embargo A veces siento que Que me sucede Que cuando soy defraudada O algo no me parece Que no me están tratando Por ejemplo, como yo Quizá de la manera Con la calidez que yo trato Siento que soy muy sensible O sea, muy sentimental Y sí llego a ser muy corajuda Pero se me pasa No es de preocuparse Oye, pero además Va atado eso a los celos Eres celosa ¿Por qué? No Ay, si no digas que no Sí, sí No, bueno Se te ve Digo, perdón Pero se nota Oye, pero si no traigo A ningún galán No, bueno No traes de galán Pero en tu vida Has tenido un novio Y has sido celosa Sí, claro Porque es parte Es parte de tu naturaleza O sea No, yo creo que es parte De todos, ¿no? En algún momento Yo creo que el que no siente celos De pronto de su pareja Pues también está como extraño ¿No? Obviamente entiendo Que hay niveles de celos Pero tampoco creo que mis celos Sean unos celos enfermizos Obsesivos Oye, y platícanos ¿Cuál ha sido el día más triste de tu vida? Ay, el día más triste Pues yo creo que cuando han fallecido Los seres que más he querido De mi familia Mis abuelos Son de los días que yo puedo decir Que han sido de los días más tristes Oye, ¿y qué opinas de la gente Que es hipócrita? Que casi no hay Que casi no hay De la gente hipócrita No, pues es Es muy lamentable, ¿no? Que existan personas Que de pronto te puedan dar una cara Y de pronto A tus espaldas Te den una apuñalada Es como muy desagradable Y pues Pues eso Es desagradable ¿A quién admiras? ¿A quién? O sea ¿Quién para ti es lo máximo en tu vida? Que digas ¡Wow! Lo admiro muchísimo Uy Que admire Pues ahí Eva Perón Este Admiro a Hillary Clinton Admiro mucho Estoy leyendo El libro de esta Michelle Obama Ahorita Y creo que es una mujer Que también Admiro mucho Oye Si te encontraras al genio De los tres deseos ¿Cuáles serían esos tres deseos? Mis tres deseos La neta Tus tres deseos personales Mis tres deseos Tener Que Dios en un futuro Me dé La dicha De tener una Familia Estable Tener Yo creo que ¿Qué te puedo decir? Éxito En mi carrera Y disfrutar Simplemente Que Dios me dé La dicha De poder Disfrutar A tope Mi día a día Con eso Estoy por bien Servida Para concluir Por favor nuevamente Invítalos a ver La novela Diles el nombre De la novela En la que estás Tu personaje Y por qué Hay que ver la novela Pues los invito A todos A que vean La mexicana Y el güero 8.30 de la noche Porque está Buenísima Porque se van a reír Demasiado Porque creo que En estos momentos Necesitamos Contenidos Que nos hagan reír Que nos hagan pasar Un muy buen rato No se lo pueden perder Ok, muchas gracias Mi nombre es Gerardo Aguirre Este es Revista Co Muchas gracias Gracias